Que caiga, uy, que se me te caiga, uy, uy, que se me te caiga Que caiga, uy, que se me te caiga, uy, que se me te caiga Que se me te caiga, uy, que se me te caiga, uy, que se me te caiga ¡Buenos! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la raza de cariecas Imaginando a todos los cariecas El nombre tiene Virimiento ¡Sinal Santoteano! Ahí está, ahí está Ahí está el arrobo El vuelo Morales Amoramos ahí ¡Listos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí! ¡Rico! A ver las mujeres que están bailando Queremos que levanten la mano y aplaudiendo a la doña Isidre Fuente los aplausos ¡Vale! ¡2, 2, 3, 2, 3, 2... Uh-uh-oh-oh-oh-oh! ¿Qué idea de los negrosas de la Clemente de Alléhi? Música 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 Música